La abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, ya está lista para darnos información sin censura sobre los casos migratorios. La saludo con mucho gusto, abogada. La semana pasada usted nos dio detalles de la gran oportunidad que se ha abierto en estos momentos para que más de cuatro millones de compatriotas mexicanos reclamados hace 21 años por sus padres o hermanos ciudadanos estadounidenses puedan tramitar su residencia permanente y legalizar su estatus en Estados Unidos y o traer a sus familiares que están en México. Me imagino que han tenido muchas llamadas al respecto esta semana, abogada. Sí, Vicente, estamos teniendo un buen volumen de llamadas de personas que han oído el mensaje, pero fíjate, estas personas lo que nos han demostrado es que necesitan ayuda porque muchos no tienen la copia del reclamo del 245-I, que es un papelito que le dieron a la persona, al peticionario y al beneficiario en el momento que se hizo esto hace 21 años. Y lo necesitan para poder hacer el trámite, pero una de la cantidad de llamadas de personas que ahora nos están pidiendo que veamos cómo ayudarlos a conseguir la copia o por lo menos guiarlos a que eso es lo que tienen que hacer primero, porque sin esa copia no pueden hacer nada. Entonces, otros tienen la reclamación y el papelito que les llegó tiene una fecha de prioridad que no es abril 30 del 2001 o antes, que es lo que siempre se habla, que es para poder arreglar uno tenía que tener una fecha de prioridad de abril 30 del 2001 o antes. Pero verdaderamente el que uno diga eso no es correcto, porque lo que uno tiene es que estar seguro que la solicitud llegó a inmigración abril 30 del 2001 o antes. Pero como vieron tanta gente solicitando al mismo tiempo, llegaban las solicitudes, sellaban con el abril 30 del 2001, pero se lo pasaban a los que tenían que archivarla, tenían que mandar el recibo o lo que fuera. Y a muchos le pusieron fecha que la prioridad sería después de abril 30 del 2001. Que quiere decir que a muchos, a veces ni se han fijado, pero ahora como estamos hablando de eso, se fijan de que no tienen la prioridad de abril 30 del 2001, sino mayo primero, mayo 3 del 2001. Yo puedo pensar de que con la cantidad de gente que lo hicieron a último minuto, que pudiese haber personas que la fecha de prioridad pudiera estar en junio y todavía ser de aquellos que llegaron, que llegó a la solicitud el día 30 de abril del 2001. Por lo tanto, hay que pedir los récords de la persona, porque la única manera de poder probar que sí les llegó a inmigración antes del último día que se podía hacer, que era el 30 de abril del 2001. Y tuvimos a un señor que eso ya le pasó, que la abogada que él tenía no quiso ni siquiera hacer el caso porque decía que no podía hacer nada. Y nosotros le mandamos a pedir el expediente y salió efectivamente y se pudo hacer, porque esa es la ley. La ley dice que tiene que haber llegado a inmigración el 30 de abril del 2001 o antes. Pero bueno, en eso estamos. Hay otros que también tienen el problema que el peticionario murió, porque como hace 20 años de que se hizo, y entonces no saben si todavía pueden hacer el trámite o no. Esos casos hay que evaluarlos personalmente, es decir, individualmente, porque en algunos casos sí se va a poder hacer porque se puede conseguir un sustituto, pero en otros casos no se va a poder hacer. Así que esta es una de esas cosas que depende de toda la información que nos pueda dar la persona. Además, en su mayoría quieren saber sobre el plan de pago que se puede hacer, porque ahora cuando quieran mover a las familias de México para acá o si van a arreglar ellos, les va a costar dinero porque hay que pagar las cosas de inmigración y los costos de abogado. Y entonces hablamos de nuestro plan de pago que siempre ha sido, está disponible para todos los casos, donde nosotros nos arreglamos con ellos de acuerdo a lo que ellos puedan, porque lo que se tiene que hacer primero es mandar las solicitudes y esas solicitudes se tiene que pagar al gobierno lo que ellos pidan, ¿no? Pero nosotros les damos muchas facilidades de pagar la parte del trabajo que hacemos por ellos. Así que eso ha sido otra cosa. Y además, entonces, quieren consultar problemas que han tenido que pudiese negarle la posibilidad de arreglar porque han tenido problemas con la ley, que si DUIs, que si arrestos por otras cosas. Entonces, esos son el tipo de problemas que nos están diciendo cuando nos llaman. Y pues, cada uno es, cada caso es un mundo y hay que oír todo lo que ha pasado en la vida de esa persona y poder entonces determinar si se puede o no se puede, qué se tiene que hacer para poder llegar a ello. Por eso le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando que tenga dudas, que marquen y hagan una cita desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465, 773-847-6465 y desde México al 001-773-847-6465. Repito, 001-773-847-6465. Y la verdad, abogada, es que han pasado 21 años. Usted nos ha advertido que el trámite tiene sus trampas, que se pueden evitar si hacen este llamado que le pido a la audiencia de Sin Censura y usted y Anayacin pueden evaluar el caso y guiar. Especialmente si han vivido en los Estados Unidos de manera indocumentada todos estos años o si han tenido algún problema con inmigración o con arrestos locales, pues les pueden negar el caso si los encuentran como inadmisibles, abogada. Sí, Vicente, el 245-I es verdaderamente un perdón que se hizo porque ellos llenaron la solicitud de esa persona que los quería mucho allá afuera, papás o hermanos ciudadanos americanos hicieron la petición de que le dieran ese perdón y se ha tenido, se ha demorado 20 años o 21 años en llegar, pero si la persona ha vivido indocumentada aquí en los Estados Unidos no puede salir del país para que ese perdón sirva y desafortunadamente cuando empieza uno el trámite, si uno no sabe lo que está haciendo, puede indicar que uno va a ir a Juárez creyendo que es lo que uno debe hacer y si uno, si llevan el caso para irse afuera del país a Juárez pues lo que hacen es que anulan ese perdón que tienen y cuando ya estén fuera ya no van a poder entrar y van a tener un castigo de 10 años fuera del país. Eso está pasando bastante porque las personas están haciendo los trámites o queriendo hacer el trámite por la, haciéndolo a través de la computadora la computadora no le dice a uno esas variantes a otros porque lo hacen sin querer o hasta hemos tenido casos donde han ido abogados y el abogado lo ha hecho mal porque son abogados que no tienen mucha experiencia de cómo realmente funciona este perdón y este castigo que uno está trabajando aquí con estos de los 2.45i y es eso es una tristeza tremenda es decir que yo lo que quiero es que todo el mundo que nos oiga oiga lo que les digo si uno ha vivido aquí en los Estados Unidos todos estos años indocumentado y tiene uno de estos 2.45i no pueden salir de los Estados Unidos si el abogado le dice que tienen que irse a Juárez no, no van a irse a Juárez no deben hacerlo no sigan cancelen esa idea y si creen ellos o alguien les dice no si están aquí tienen que hacer el proceso aquí en los Estados Unidos para que no se le anule ese perdón que ahora tienen después de 21 años los que están en México que nunca han venido ilegalmente que están allá fueron familiares que recibieron la petición pero que nunca han venido acá a los Estados Unidos esos están en México y esos van a claro van a tener que ir a Juárez para que le den su residencia antes de entrar porque ellos van a entrar como residentes permanentes pero si vivieron aquí vuelvo a repetir y quiero que todo lo oigan y que se lo repitan a otras personas que no acepten de nadie de abogado de ayuda de gente que estén ayudándolos o lo que sea de que se van a ir a Juárez no marquen esa esa en el papelito hay una parte donde uno tiene que hacer una marca para donde uno va a ir no pueden ir y si por casualidad ya lo metía como digo yo en la manera cubana si ya lo hicieron mal y metieron la pata hay que sacarla antes de salir del país es decir tienen que no irse no a seguir el proceso no coger avión para irse a Juárez porque por lo menos se puede tratar de parar ese proceso pero si ya ya están ya se fueron y están ya del otro lado no se puede hacer nada porque verdaderamente rompieron el pacto que va con este con este perdón y con esa solicitud es triste pero es cierto y yo sé que ha pasado y va a seguir pasando porque ha habido mucha mala interpretación de cómo cómo funciona este este 245I también hay que decirlo abogada que es de suma importancia para quienes nos ven y nos escuchan que entiendan que este tipo de casos necesitan necesitan ser revisados por un abogado que los represente con la experiencia necesaria y yo sé que la abogada Lourdes Montagud y Canayacín Vázquez no podrán atender a ¿cuántas personas tenemos en línea? 10 mil personas no pero es muy importante y destaco el compromiso con la verdad y con la comunidad de la abogada Lourdes Montagudo para advertir de un paso mal dado que puede destruir la oportunidad ya la abogada le ha advertido aquí con mucho cariño que si hacen el trámite sin conocer las leyes y cómo funciona el departamento de inmigración se pueden perder la oportunidad de arreglar o peor de ser deportados con 10 años de castigo y creo que no exagero abogada no no es una exageración eso es eso es lo que sucede y lo que nos y por eso es que cuando yo y Anayacín hablamos de esto no es no es para decirles que todos que nosotros podemos ayudar a todos los que necesitan este trámite pero sí para advertirles que vayan y cuando cuando estén enfrente aunque sea un abogado porque ya hemos tenido llamadas de personas que nos han contado que el abogado le has dicho que tienen que irse a Juárez si ellos si alguien le dice que usted que ha vivido aquí en los Estados Unidos todos estos años ilegalmente y tiene uno de estos 245 y uno de estos papelitos 245 y no importa quién le diga que se tiene que ir a Juárez no se va a Juárez y en ese caso por favor llámenos aunque para poderle por lo menos dar otra orientación si es que no podemos hacer el caso porque por lo que sea pero no no dejen que nadie les diga una cosa por otra porque si han vivido aquí tienen que arreglar aquí en los Estados Unidos no pueden irse a Juárez y eso lo voy a estar repitiendo cada vez que pueda en cualquier momento aquí en el radio y cuando estoy con algún grupo que estoy hablando porque yo creo que va a ser algo que puede ayudar a la misma comunidad a repetirlo y repetirlo para que no se cometa ese error y a mí no me importa si se lo está diciendo un abogado o se lo está diciendo una de esas personas que tratan de ayudar a personas indocumentadas a llenar los papelitos la computadora no se lo va a decir porque a la computadora no le importa si usted se lo hace bien o lo hace mal la computadora no es un ser humano entonces ellos lo único que hacen es el papelito ahí está y usted lo llena y si usted marca mal para dónde quiere hacer el trámite porque usted no sabe porque usted no es abogado no sabe cómo funciona entonces si le mandan a decir que tiene que ir a Juárez no se vaya a Juárez no siga el proceso es mejor cancelar el proceso en ese momento y tratar de volver a recuperarlo que irse a Juárez y ya entonces no poder regresar eso es tan es tan difícil como eso lo le estoy diciendo así es de hecho usted usted ha mencionado abogado en las dos últimas semanas y si me acuerdo por aquí lo puse en mis anotaciones la regla es simple los que han estado viviendo en los Estados Unidos tienen que arreglar en los Estados Unidos y no salir del país y si lo mandan a terminar el caso en Juárez en Ciudad Juárez Chihuahua están haciendo el trámite mal y se van a quedar trabados allá con un castillo castigo de 10 años lo apunte bien abogada si así es eso es lo que eso es lo que exactamente por eso que no es solamente que se los estoy diciendo para para que o lo oigan de que eso es lo que hay que hacer sino que lo repitan a los amigos a los parientes a personas que en este momento posiblemente no nos están oyendo aquí con nosotros en el radio pero que si van a tener que pasar por esos procesos porque tener unos 2.45i es como tener un ticket de la lotería para poder arreglar y todos pues en las familias pues van a saber que alguien lo está haciendo por favor por favor repítanlo díganlo de que no se si están aquí y han estado aquí tienen que hacer el trámite aquí y no dejen que nadie les diga que tienen que irse a Juárez porque en el momento que salen del país ese perdón se anula ya no sirve no pueden usarlo para regresar y eso es un error garrafal y lo están cometiendo los abogados que no tienen mucha experiencia lo están haciendo las personas que ayudan a los indocumentados y me imagino que otras personas que llenan ayudan a llenar los papelitos y no saben ellos verdaderamente cómo funciona la ley por eso lo quiero repetir y seguir repitiendo porque necesito que todos sepan cómo funciona y que lo repitan también a sus familiares y amigos para que nadie caiga en la trampa es una trampa que está metida en el sistema para los que no saben cómo llevar el proceso así que si usted tiene un reclamo de la 245i y ha vivido ilegalmente ha vivido como indocumentado en los Estados Unidos y su abogado le dice que se tiene que ir a Juárez no lo haga porque no va a regresar o al menos no en 10 años la 245i es un perdón pero no sirve si sale del país abogada exactamente exactamente y eso es lo que tenemos que seguir repitiendo para que los demás lo oigan y lo repitan también esperemos que ayudar así a mucha gente que yo sé van a oír de abogados de que les dice que si se tienen que ir a Juárez y no no se tienen que ir a Juárez si han vivido aquí en los Estados Unidos durante todo este tiempo y no deberían porque en el momento que se van es como que ya no sirve el papelito así que no tienen ningún perdón para poder regresar necesito también que las personas que tengan el papelito le tomen una foto para que por si acaso se les vuelve a perder el papelito o no lo tienen ya lo tengan en su teléfono porque necesitan mandar una copia de ese papelito y cuando ya uno empieza a mover los papeles lo ha tenido guardado a veces se pierden y bueno uno lo puede recuperar pidiendo el expediente pero el expediente se demora aun cuando uno lo pide bueno se va a demorar así que si usted lo tiene enfrente de usted tómele una foto con el teléfono para que ya usted lo tenga en el teléfono guardado ahí por si acaso se le pierde y si me van a mandar a pedir alguna sugerencia o me van a pedir que haga una evaluación del caso manden entonces puedo también me pueden mandar el papelito para yo ver si está en las fechas y puedo hacer lo que tenemos que hacer para chequear que todo esté bien pero es muy importante tener ese papelito que dice que uno tiene la prioridad y que porque es como si fuera el boleto para poder empezar el proceso hemos tenido mucha gente en estas dos o tres semanas que hemos estado hablando de esto que nos están llamando y nos dicen que nunca recibieron el papelito pero que si han recibido una carta y la carta entonces empiezan a hacerle la pregunta que si se quieren ir por un lado o se quieren ir por el otro esa carta cuando ya llega esa carta es porque la persona no se ha mudado de donde de la dirección o mandó a dar la dirección nueva y pues le ha llegado una carta diciendo ya es hora pero esa cartita no dice cómo uno debe hacer el proceso nada más dice que ya puede hacer el proceso entonces ahí es donde la gente está cayendo en el problema este de que si se van a Juárez o no se van a Juárez cuando le llegue esa si le ha llegado ese otro papelito que dice que ya pueden comenzar el proceso por favor no vayan a no vayan a llenar ese papelito sin que un abogado que sepa lo que está haciendo le ayude porque ese sí que va a ser el que le como que le contesta inmigración que ya uno está listo para el próximo paso y el próximo paso para las personas que han estado aquí en los Estados Unidos indocumentadas pero con ese papelito guardado es hacer el arreglo en los Estados Unidos no se pueden ir del país no pueden ir a Juárez no pueden ir a México hasta después que ya tengan la residencia y yo espero que eso pues lo vamos a tener que seguir diciendo porque son millones millones de personas que están en este momento le están llegando los papelitos diciendo pueden hacer o si no les llega porque se mudaron o lo que sea ya lo pueden hacer si tienen la copia o hay que mandar a buscar la copia para poder tramitar por eso es tan importante la evaluación señoras y señores no echen en saco roto esto que les digo llamen y hagan una cita que les hagan una evaluación de su caso la abogada Lourdes Monteagudo y Anayacin Vázquez presidenta de Asociados de México el número para que marquen desde cualquier parte de Estados Unidos es 773-847-6465 773-847-6465 y desde México al 001-773-847-6465 001-773-847-6465 no se me vayan a confundir no porque todo lo que lo que entiendo es que no no está sentado en piedra lo del 30 de abril del 2001 incluso si por ahí tienen fecha de prioridad de mayo junio hay que verificar porque no vamos cerrando nuevamente con esa esa confirmación esa información abogada para aclarar la mayor parte de las personas que hicieron su solicitud más o menos a fin de abril que era ya el último día que podían hacerlo era abril 30 del 2001 mucha gente lo dejaron para última hora y se estima que hay 4 millones de personas que lo hicieron en ese momento que ya estaba terminándose abril cuando le llega el papel oficial diciendo que usted ha sido reclamado tiene una fecha que se llama la fecha de prioridad y la prioridad usualmente debe ir con la fecha que uno se supone que mandó el papelito pero como en este caso hubieron tanta gente al mismo tiempo lo que cuenta para inmigración es cuando les llegó a ellos es decir el sello postal de cuando uno lo mandó por correo y llegó a ellos y ese sello postal es el que cuenta y la gente iba se iban a por era como cuando uno manda los taxes que todo el mundo está tratando de llevarlo a último minuto y mientras los hayan sellado el 30 de abril del 2001 entonces no importa que se hayan demorado unos días en procesarlos y que le den a usted un papelito que diga que tiene una fecha de prioridad después de abril 30 del 2001 porque si usted si le llegó el día antes el día 30 del abril o antes usted puede usar este proceso para arreglar y muchas personas ya tuvimos el primer señor que una de las primeras personas que nos llamó tenía ese problema que fue a un abogado y el abogado le dijo que no que no podían hacer nada y eso no es verdad la ley no dice que la fecha que le pusieron en el papel de prioridad es la que cuenta lo que cuenta es cuando le llegó a inmigración y efectivamente cuando pedimos su expediente el señor se podía demostrar que su expediente o su solicitud había llegado a inmigración el 23 de abril del 2001 es decir antes del día 30 pero la abogada con la que fue le dijo que no podía hacer nada porque no porque su fecha de prioridad en el papelito que le mandaron era mayo primero entonces como nosotros si tenemos mucha experiencia y ya somos muy mayorcitas en esto ya por lo tanto hemos pasado por muchos años de saber cómo funciona inmigración hay que pedir si dice vamos a poner prioridad mayo primero mayo 2 mayo 25 yo diría que hasta junio lo único que uno pierde es pedir el expediente pero si el expediente dice que llegó a inmigración abril 30 del 2001 entonces ustedes pueden usarlo como el perdón para este proceso del 245 y eso le va a salvar entonces el poder tener la residencia así que hay que tratar todas las formas y no se dejen no se dejen no se dejen convencer de que no se puede por lo menos traten porque de todas maneras deberían tener entonces su copia de su récord para estar seguros bueno pues vamos haciendo lo que nos corresponde nuestra parte marque para hacer una evaluación para que le hagan le ayuden con una evaluación tanto la abogada Lourdes Monteagudo como Nayacin Vázquez presidenta de Asociados de México desde cualquier parte de Estados Unidos nuevamente la invitación para que marque al 773-847-6469 773-847-6465 y desde México al 001-773-847-6465 a nombre de la abogada y de Nayacin Vázquez quiero agradecerle a todos en México y en Estados Unidos desde Florida Texas California Illinois Wisconsin Indiana Nueva York desde el estado de Washington por allá en Ohio a todos ustedes que ya se han comunicado que están recibiendo las evaluaciones les mando un saludo y mi agradecimiento eterno ¿con qué quiere cerrar abogada como todos los jueves aquí? Bueno, como siempre deseándoles a todos mucha salud invitándolos a que busquen sus cartas y sus documentos para poderlos ayudar si se puede y que se cuiden mucho hasta el próximo jueves para hablar un poquito más de inmigración a ver qué ha pasado estamos esperando noticias claro que sí abogada le mando un abrazo la abogada Lourdes Montiagudo quien junto a Nayacin Vázquez presidenta de asociados de México están ayudando a muchas familias migrantes a ambos lados de la frontera y nosotros orgullosos de que sean nuestras socias migratorias en este espacio libre libre como el viento pero